Bueno, buenas tardes. Yo os hablaré de las legumbres y las proteínas. Como ya hemos visto, las legumbres pertenecen al grupo botánico de las leguminosas y son famosas porque tienen la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico en el suelo, consiguiendo así un rico suelo de cultivo. Yo me centraré en mi trabajo, sobre todo en las lentejas, porque son famosas por su aporte proteico y su fácil digestión. Junto con el trigo y la cebada, se originaron hace unos 7.000-9.000 años en el conocido creciente fértil, que vemos en esta imagen, que actualmente es el Oriente Medio. Desde 1999, las leguminosas han visto disminuido su área de cultivo. Pasaron de unas 400.000 hectáreas a unas 80.000 en el 2008. Y las lentejas actualmente presentan un 24% del cultivo de las leguminosas total. Bueno, de cara a la composición nutricional de las lentejas, aquí podemos ver que 100 gramos de lenteja cocida nos aportan 87 kilocalorías, las cuales vienen en un 57% aportadas por los carbohidratos, un 38% por las proteínas y un simple 5% de lípidos. De cara a los carbohidratos, como ya han comentado mis compañeros, son carbohidratos con índice glucémico bajo y también el componente de la fibra, que favorece una buena digestión. También podemos comentar de cara a los lípidos, que no tenemos colesterol, porque también han comentado que al ser de origen vegetal, las células no tienen colesterol, sino esteroles vegetales. De cara a los minerales, los más importantes, teniendo en cuenta las ingestas dietéticas recomendadas, es el potasio, que nos aporta 276 miligramos, que es un mineral implicado en mantener la presión normal de las células, y el fósforo, que nos aporta 100 miligramos, que está implicado en la formación y mantenimiento de los huesos. De cara a las vitaminas, la más relevante es el ácido fólico, o vitamina B9, que está implicada en la formación de las células de la sangre. Centrándonos en las proteínas, sabemos que son unas moléculas indispensables en la formación, el crecimiento y renovación del organismo, que en total representan entre un 15 y un 20% del peso corporal de los humanos, y sus unidades básicas son los aminoácidos, formados básicamente por carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, y algunos contienen azufre. Hay algunos aminoácidos que son denominados esenciales, que no podemos sintetizar en las cantidades necesarias para nuestro organismo, y tenemos que aportarlos mediante la dieta. Los más usuales son la lisina, la treonina y el triptófano. Según la OMS, cada proteína tiene un valor biológico diferente, en función de si aportan todos los aminoácidos esenciales, convirtiéndose en una proteína de alto valor biológico, o una proteína incompleta si es deficiente en algún aminoácido. Como ya he dicho, la OMS ha decidido que el huevo es el que tiene mayor calidad biológica, porque nos aporta en cantidades necesarias todos los aminoácidos esenciales. No podemos olvidar, por eso, que existe un antagonismo aminoacídico, que consiste en que si aportamos en nuestra dieta una concentración superior a la necesaria de aminoácidos, puede implicar que incrementemos las necesidades de otro aminoácido, ya que se vería disminuida su absorción. De cara a la proteína de la lenteja, sabemos que es de menor calidad que la animal, ya que tiene bajos niveles de triptófano, de cisteína y, sobre todo, de metionina. Para evitar esto, se aconseja hacer una mezcla de legumbres y cereales, ya que las legumbres, como he dicho, son deficientes en metionina, pero tienen un alto valor de lisina, mientras que los cereales es al contrario. De esta manera, podríamos suplir los aminoácidos esenciales, cosa que es interesante para vegetarianos, ya que no ingieren proteínas de alto valor biológico, como es la de la animal, pero también es favorecedor para los omnívoros, ya que está disminuida la grasa saturada y los valores de colesterol. Por lo tanto, una sustitución de las proteínas animal por la vegetal está totalmente compatible con una dieta equilibrada. Aquí tenemos el ejemplo de la complementación proteica, donde vemos que los valores de metionina del arroz son lejanos a los del arroz, son parecidos... La lisina del arroz se aleja de los valores de la lisina del huevo, mientras que las lentejas sí cubren esa necesidad, y la metionina es al contrario. En cambio, en la mezcla vemos como ambos valores se ven cubridos, igual que las del huevo. De cara a la digestibilidad, la definimos como la proporción de nitrógeno absorbido, que también nos definirá a una proteína de buena calidad. De cara a la digestibilidad es mejor la de la proteína animal que la de vegetal, pero pese a eso, las lentejas, como ya hemos dicho, es una de las proteínas vegetales, concretamente de las legumbres, que mejor se digieren. Los factores que afectan a esta digestibilidad son la conformación proteica, los factores antinutrientes como lectinas, taninas y fitatos, y el procesado de los alimentos. ¿Qué pasa cuando cocemos las lentejas? Como vemos, y ya han comentado mis compañeros, hay una diferencia en la composición nutricional, principalmente porque el agua se ve incrementada de un 12% a un 70%. Esto hace que la pared celular de las lentejas se debilite, aumentando así su permeabilidad, haciendo que entre el agua y los gránulos de almidón se gelatinizen. Por lo tanto, conseguimos unas lentejas menos harinosas, pero más agradables para el paladar. ¿Qué podemos hacer para que disminuyan estas pérdidas? Una cosa que podemos hacer es cocer en poco volumen de agua, que esto no implica que las lentejas cojan menos agua, pero sí que pierdan menos nutriente. Y otra a nivel general es la cocción en olla a presión. Bueno, aquí vemos la bibliografía que he usado para el trabajo, y muchas gracias por vuestra atención.